Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal hoy día estamos preparando un riquísimo pollo en chile pasilla con papas si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia y bueno pues aquí ya tenemos nuestros ingredientes organizados permítanme mencionárselos voy a tratar de ser lo más breve posible aquí tenemos un kilo y 100 gramos aproximadamente de pollo son piernas y muslos de pollo algunos le quitamos la piel algunos no eso ya es al gusto igual puede utilizar otras piezas de pollo lo que sea de su preferencia y bueno también le vamos a poner un poco de sal pero eso lo vamos a hacer después antes de ponerlos en el sartén a dorar igual puede ser solo un kilo al caso que tenemos 10 piezas puede utilizar 8 piezas un poquito más grandes que se yo lo que usted guste vamos también tenemos lo vamos a hacer con papas igual puede ser con opales pero aquí lo vamos a hacer con papas tenemos 300 gramos de papa es papa roja puede utilizar lo que usted guste ya la pelamos y la cortamos en cubos la tenemos en un poco de agua eso para evitar la oxidación pero los vamos a escurrir cuando los vayamos vamos a utilizar y bueno también por supuesto el chile pasilla vamos a utilizar 60 gramos de chile pasilla o 7 chiles pasilla estamos utilizando este chile pasilla que es delgado y largo porque también lo conocen como chile negro hay otro chile pasilla que es un poco más corto y ancho pero el que estamos utilizando es este igual si no encuentra este puede utilizar el otro vamos a también bueno permítame también mencionar que ya le quitamos lo abrimos y le quitamos las semillas y las venas y la avena lo más posible y vamos a utilizar un chile chipotle a este si le estamos dejando todo menos vamos menos el tronco y si no tiene chile chipotle seco de este puede utilizar chile chipotle del que viene en lata pero eso ya lo pone cuando lo va a poner a la licuadora cuando va a licuar los chiles aquí tenemos este chipotle seco si lo quiere un poquito picante un poco más picante le puede poner un par pero bueno también vamos a utilizar dos jitomates ya limpios es importante lavar todas sus verduras bien bueno tenemos 300 gramos de jitomate igual si quiere utilizar tomatillo también vamos le va muy bien queda muy rico con este con este chile pasilla también vamos a utilizar media taza de agua esto para el pollo pero aparte vamos a utilizar tres tazas y media de agua para hervir los chiles en otro video en otra receta los los hago asados pero también los quiero hacer así es de esta manera que porque a muchas personas se les pasa cuando los están asando y les queda amarga amarga su salsa o su 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 adobo bueno bueno total van a ser cuatro tazas de agua tres y media y media para el pollo bueno aquí tenemos un trocito de cebolla blanca dos dientes de ajo vamos a utilizar también dos pimientas gordas dos clavos de olor un cuarto de cucharadita de orégano seco orégano mexicano seco y triturado vamos a utilizar sal aparte de la poquita que le vamos a poner al pollo una cucharada de consume de pollo en polvo esto si no lo quiere utilizar igual puede utilizar caldo de pollo en lugar de el agua y vamos a utilizar tres cucharadas de aceite vegetal y bueno estos son todos nuestros ingredientes y lo que vamos a comenzar a hacer es que vamos a llevar el agua al hervor y bueno aquí el agua ya rompió el hervor vamos a poner los jitomates y los chiles y los vamos a dejar por unos digamos 4 a 5 minutos aquí abajo el hervor pero ahorita no tardan regresar y hirviendo van a estar 4 a 5 minutos y en lo que eso está vamos a dorar o freír nuestro pollo aquí ya tenemos el sartén caliente a temperatura mediana alta ponemos el aceite como ya está caliente pues ya de inmediato el aceite se calienta y vamos a poner el pollo el pollo es importante que esté seco ya le pusimos sal de ambos lados pero es importante que esté seco para que se pueda dorar lo vamos a poner con la piel por debajo si está utilizando la piel vamos a acomodar bien todo nuestro pollo y esto aquí ya tiene los 4 minutos lo vamos a apagar y lo vamos a dejar así remojando hasta que se enfríe un poco y bueno aquí en 5 minutos puede ser menos depende de su estufa o más pero el caso es que esté doradito como puede ver aquí voy a hacer un poquito de mostrárselo más cerca a la cámara así ya lo podemos voltear y vamos a hacer lo mismo del otro lado y aquí en 4 minutos más o ya que esté igual dorado de abajo un poco pues ya podemos poner el agua vamos a ponerle la media taza de agua y aquí ya lo vamos a tapar bajamos un poco la temperatura como a mediano y lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos así a fuego mediano para que termine su cocción y puede ser un poquito menos o un poquito más depende de la estufa pero el caso es que termine su cocción pero no tiene que estar muy blandito porque después lo vamos a dejar 15 minutos más aproximadamente con la salsa y las papas y en lo que eso está bueno pues ya enfrió un poco nuestra nuestros chiles y bueno ahora lo vamos a licuar con todo y el líquido donde los hervimos si le hace falta después le vamos a ajustar un poco vamos y aquí ya vamos a poner el orégano los ajos, la cebolla, la sal, el consomé de pollo en polvo si lo está utilizando si no pues igual ajusta la sal después, la pimienta y los clavos y esto lo vamos a licuar lo más posible lo vamos a colar de cualquier manera pero hay que tratar de licuarlo lo más posible y bueno aquí ya en 15 minutos puede ser más pero hay que estarlo revisando el caso es que ya se consumió el agua y aquí bueno pues ya está listo, mire también doradito y ya le podemos poner aquí con cuidado el caldito, el chile aquí todavía no ajustamos sal hasta que lo dejemos los otros digamos otros 15 minutos así a fuego mediano esto para que también las papas lo voy a raspar un poco con cuidado aquí por debajo y tengamos mucho mejor sabor ahora sí vamos a poner las papas puede poner más papas si gusta igual pero esto en los 15 minutos va a terminar su cocción también las papas ahora sí lo tapamos igual a fuego mediano a un hervor bajito lo vamos a dejar 15 minutitos y bueno aquí listo, aquí lo dejamos 17 minutos porque la papa todavía no estaba eso también depende del tamaño de los cubos de papa pero aquí ya está listo, lo vamos a apagar en la estufa y lo vamos a servir para presentárselo pero bueno no sin antes ajustar la sal no recuerdo haber mencionado la cantidad de sal pero son dos cucharaditas de sal le recomiendo que ponga una y al final si quiere poner otra eso ya es a gusto, aquí ya puede ajustarla y servirlo así que vamos a servirlo para presentárselo y bueno mire aquí como puede ver ya lo servimos para presentárselo lo vamos a acompañar con un arroz rojo, un arroz rojo mexicano igual lo puede comer con tortillas o con ambas igual acompañarlo con unos frijoles de la olla que se yo también le van muy ricos y de igual manera le voy a poner unos enlaces de otras recetas similares a esta igual de deliciosas como por ejemplo bistec en chile pasilla que está muy rico también y algunos otros espero le haya gustado esta receta le invito a que se suscriba a este su canal para que le lleguen notificaciones de cuando tengamos una nueva receta un nuevo vídeo asegúrese de hacer clic en la campanita para que le avisen cuando tengamos uno nuevo y bueno pues muchísimas gracias de nuevo yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia mire nada más a ver vamos a cortarlo está bien blandito ya no puedo esperar más bueno hasta la vista gracias 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 Gracias.